También de poder, como decimos siempre, a la dictadura militar como usurpadores de un poder constitucional que funcionara como funcionara era el que habíamos elegido y era el porqué nuestros representantes políticos de distintos partidos, digamos, seguiríamos buscando para conseguir la representación y el manejo nosotros de nuestra sociedad. Gracias. Hoy, como estos días, recordamos muchas cosas y muchas militancias de personas que nos acompañaron, que hicimos una tarea en nuestra sociedad, en nuestra breve democracia del 73 hasta los primeros meses del 76. Si bien yo era un adolescente y estaba en un grupo comunista cristiano y conformamos centro estudiante y peleábamos en la escuela por nuestros derechos y queríamos cambio porque veníamos de una disciplina militar que era la anterior, de la Luce, Oganí y Aleglinton, y también acompañados, digamos, por toda una presencia en el país de la resistencia peronista, de los partidos políticos que querían ser protagonistas de nuestra historia y no que tuviéramos los militares que nos contaban y nos decían lo que teníamos que hacer. Nos teníamos que impulsar en función de toda esa historia y toda esa que escuchábamos y veíamos en esa época. Y si bien, como les decía, yo era adolescente, ya en el 73, también en nuestra escuela, en nuestra escuela eténica, también empezamos con reclamos de estudiar en Tigres y empezamos a activar y a conocer otra realidad y a conocer también desde la música que incluso venían chicos que estudiaban en Treyacó, en Neuquén y que nos escuchábamos cantar y escuchábamos las canciones de la... De esa época de la Brasil y Española, de Violeta Parra, Víctor Jara, de algunas historias de Chile, pero esto lo digo y en función de que en esa época no teníamos ni los celulares ni tantos medios de comunicación como para poder estar enterados de todo. Pero era nuestra experiencia y fue lo que nos impulsó a ser protagonistas tanto en la escuela como también en los barrios, como integrarnos a los grupos juveniles cristianos, a grupos de jóvenes. Yo también antes estuve en los rescados y trabajamos mucho en función de consolidar la solidaridad y principios humanos que nos guiaran para poder ser una sociedad y crecer en la sociedad, no decrecer.